Hoy preparamos un pastel ruso que se llama leche de pájaros. Y para este pastel necesitamos mantequilla, azúcar, un huevo, harina y vainilla. En primer lugar, bate mantequilla con azúcar, añade un huevo con vainilla y bate todo bien. Incorpora la harina cambiándolo bien y después vierte la mezcla en dos moldes preparados. ¡Suscríbete al canal! Precaliente el horno hasta 230 grados celsius y horne los moldes 10-12 minutos. Después déjalos enfriar y pon una capa en un molde diferente. Para preparar la crema necesitamos azúcar, dulce de leche azucarada, gelatina sin sabor, claras de huevo, mantequilla y agua. Añade agua a la gelatina y déjala por 30 minutos. Bate la mantequilla con el dulce de leche. Cocina el azúcar en la estufa con algo agua por 5 minutos hasta que se derrita. Y bate las claras con vainilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Añade la mezcla azucarada caliente y la gelatina en la mantequilla con las claras. Y bate todo bien con un bacheador. Si la crema no se espesa bien, puede añadir algo a alguien de maíz o a la crema dulce. Bien, ahora vierte una mitad de la crema en el molde con la capa. Pon la otra capa sobre la crema y vierte el resto de la crema sobre esta capa. Y guárdalo en el de frío por 3 horas. Para preparar la cubierta, derrite el chocolate con la crema dulce en una olla. Cubre nuestro pastel con la crema chocolate y déjalo repasar en el de frío por una noche. ¡Gracias! Nuestro pastel es listo. Puede adornarlo con varias frutas de bosque. ¡Buen provecho! ¡A la próxima!